Producción discográfica, con buen video. ¿Lo reconocieron? Bueno, aquí está y se lo vamos a presentar. Él es Andrés Calamaro. ¿Cómo te va Andrés? Detrás de los lentes y de los guantes está Andrés Calamaro y con esta sorpresa de este nuevo video, de un nuevo trabajo discográfico. Contame, ¿cómo se dio esto? Bueno, el video es nuevo, es nuevo. El disco sí que es de año pasado, pero el video es nuevo, lo hicimos recién. Y es la primera vez que lo vamos a mostrar, va a ser hoy. Son tomas auténticas, hechas en una gira nuestra, por allá por Uruguay, en Artigas, en el límite con Brasil, y también en Chajarí, entre ríos, de nuestro lado. Bueno, estamos ahí con todos los músicos. Hay alguna escenita también de algún concierto que hicimos en Mendoza. Y bueno, estamos ahí con el micro. Hay unas escenas inclusive gauchescas que ya ahora mismo vas a ver, que te van a gustar. Ustedes pensaban de los lentes, lo que pasa es sábado, dos y media de la tarde, uno viene realmente a hacer un show el día viernes. Bueno, ¿quiénes te acompañaron en la producción de ese disco? ¿Qué músicos están con vos? Y que de repente los vamos a ver en el video. Los vamos a ver, son los de siempre. Bueno, allá está Ariel Roth, lo van a ver, festejando por su cumpleaños. El querido Grin Guerrera, que es un viejo amigo de un gran guitarra argentino. Está Don Ricky en batería, el hombre erveja, también está el alemán en bajo. Y Jordi Polanueva, un gran saxo en saxo. Muy bien. Además, la misma banda va a tocar esta noche. ¿Dónde, dónde? Contame. A ver, la gente que quiere verlo, Andrés Calamaro y la nueva producción. Un lugar fino de artes y de música que queda por allá, por el abasto, en la calle Guardia Vieja y Agüero. Esto va a ser después de la medianoche. Después de la medianoche. Bueno, estamos convocados, pero la gente está impaciente acá en el estudio y seguramente en sus casas porque quieren ver el video de Andrés Calamaro. ¿Eh? ¿Lo compartimos entonces? ¿El título? Nadie sale vivo de aquí. Bueno, ustedes no se preocupen, es que ustedes sí van a ser aler vivos. Andrés Calamaro y el video. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la medianoche? ¿Vale? 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 Ella colecciona hombres así Lo supe desde que vino por mí Me vi clavado en una cruz Y dije, nadie sale vivo de aquí. Y dije, nadie sale vivo de aquí. Y me voy a repetir. Era una forma de caminar, era solamente verte pasar. Eso es meterse en problemas, jugar limpio no es para mí. Nadie sale vivo de aquí. Nadie sale vivo de aquí. Si nunca más te vuelvo a ver. Si no vengo más por aquí. No te preocupes, vas a encontrar a otros así. ¿Vale? Que no te quedas conmigo. Y queríamos salir y queríamos entrar y no se podía ni respirar. Esta vez lo dijiste por mí. Nadie sale vivo de aquí. Nadie sale vivo de aquí Nadie sale vivo de aquí Nadie sale vivo de aquí Muy bien, che, qué bueno, eh ¿Quién es el que cumpleaños? En persona, acá está con ustedes, Ariel Roth Esta misma noche lo pueden ver Inclusive en carne y hueso allá en la calle Guardia Vieja Y llevar todos los regalos de cumpleaños que fue el día Por favor, acepto todo tipo de regalos Me olvidé mencionar la presencia en brazos Y en voz involante del querido polaco Que es el que nos lleva ¿No chocaron nunca? No, ni mucho menos, ni pensaba chocar Ariel, Andrés, yo les agradezco mucho Que hayan traído al Club de Madonna este buen video Les deseamos todo el éxito